Música Seguimos caminando por el Malecón 2000 y nos encontramos con el monumento Hemiciclo de la Rotonda donde se reunieron los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín Música Nos encontramos con Nicolás Romero, gerente de Mercado del Río Nicolás, muchas gracias por tenernos aquí Cuéntanos, ¿qué es Mercado del Río? En pocas palabras, Mercado del Río lo puedo definir como una radiografía de la identidad cultural del ecuatoriano Como un crisol donde convergen gastronomía ecuatoriana entendida la cocina de influencia, la cocina de tradición y la de vanguardia Eso es Mercado del Río, realmente una radiografía de nuestra identidad cultural Música Los esperamos, véannos en nuestras redes, búsquennos en nuestras redes Ustedes pueden ver nuestras actividades en las redes y en nuestra página web Así que los invitamos a que vean nuestros horarios y vengan a Mercado del Río Ustedes a probar realmente porque somos el número uno en Guayaquil Y recuerden, si es que quieren un mundo gastronómico en Guayaquil, les invitamos al Mercado del Río Música Música